Ay no me vengas a decir que tu me quieres por favor Si se bien que por ahí a todos les dicen si No me vengas a nular que yo soy tu adoración Si quiere bien me conoce, lo tuyo es solo ilusión Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser Tú no me quieres, solo me admiras y te vacila, vivo no de ser Te vacila como canto, te vacila como gozo, como vacilo las nenas cuando estas re que te buenas Tú no me quieres, solo me admiras y te vacila, vivo no de ser No, 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 no me cojas en serio mami, es que lo mío es saber gozar Poner en agua que no esté en nada, para poder vacilar Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser ¡Epa, güey! Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser ¡Epa, güey! No me vengas a jurar, que yo soy tu adoración Si quiere bien me conoce, lo tuyo es solo ilusión, óyelo bien Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser No, 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 no me cojas en serio mami, es que lo mío es saber gozar Poner en agua que no esté en nada, para poder vacilar Tú no me quieres, solo me admiras y me vacila, vivo no de ser ¡Epa! Tú quieres, que va ¡Epa!